No necesito más de nada, ni ahora que Me iluminó tu amor inmenso, fuera y dentro Créeme esta vez, créeme un porqué Créeme y verás, no acabarás más Tengo un deseo escrito en alto, que huela ya Mis pensamientos no dependen de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme un porqué Día, año, ahora, ya lo sé Hay gran espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya nos encierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que si una vida hace una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que eres tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque sea todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuarto dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme esta vez Créeme porqué, y a año y una y otra vez Si, entra en mi realidad Hoy yo tengo algo más Que mi amor fue ayer Necesitas vivir un poco más Créeme sin miedo ahora, que si una vida hace una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que eres tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque sea todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has cabido en mí La fantasía Me espera un día de una ilimitada Dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges por las ideas Adiós Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido